Castilla y León fue una de las primeras regiones españolas en impulsar la contratación socialmente responsable. Ahora nuestra comunidad pasa a formar parte de un foro en el que participan entidades públicas y privadas a nivel nacional y que persigue el apoyo del empleo y la inclusión social de las personas más desfavorecidas. Hoy damos un paso más al incorporarnos en este foro de la contratación responsable que sin duda preside el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que además aglutina, como decía, empresas privadas, algunas de ellas pertenecientes a Libes 35, alguna otra comunidad autónoma, creo que Andalucía y Valencia y La Rioja y Castilla y León y también, como no, el sector de la discapacidad. Castilla y León quiere aportar su experiencia en esta materia. Nuestro objetivo como administración regional, como Junta de Castilla y León, es aportar toda nuestra experiencia en este ámbito al haber sido y ser una comunidad pionera en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación y además de ello y de aportar, pues buscar también fórmulas o alianzas estratégicas que nos permitan dar más oportunidades y más empleo a las personas más vulnerables. En los últimos años nuestra comunidad ha ampliado la reserva de contratos tanto a los centros especiales de empleo como a las empresas de inserción laboral. Además, se han creado proyectos de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión y se ha puesto en marcha un banco de buenas prácticas.